Bueno mis amigos, pues estamos aquí en un nuevo episodio, episodio número 15 de World Tour, y a ver que nos repara por aquí esta, que no sé decirlo en inglés, ni las otras tampoco, pero bueno me explayo yo, así que vamos a por la primera, y a ver que nos sale, vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno vamos a por la segunda, porque no me he enterado de la segunda vez, y no hay que pinchar la flecha por estrella roja ¡Gracias! 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 A ver, Tomás, entérate. Bueno, mis amigos, pues pasarla, como podéis ver, la hemos bajado. Pero, después de tantos intentos, no quería aburrirlos con una y otra y otra y otra. Así que os voy a enseñar más o menos, para pasarla hay que hacer una puntuación de 99.000 mínimo. Así que, vamos a ver qué tal me sale esta. Vamos allá. Ya me sé casi todos los pasos, claro. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahora viene el triángulo de las bermudas. 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 Ahora viene el triángulo de las bermudas.